Profesor Alexis Mendoza, ¿qué tal las expectativas para lo que será este sorteo de Copa América? Bueno, son las expectativas normales, porque es un sorteo que no sabemos el grupo prácticamente donde vamos a caer, ni los rivales. Es la expectativa que hay, esperar que se designa, que se designen los rivales que vamos a tener y Dios permita que lo podamos redondear con el partido que tengamos, porque no podemos decir que estamos en la Copa América todavía. Tenemos que jugar el partido del 23, pero son expectativas que se crea uno con esa ilusión de que vamos a estar. ¿Hay una postura positiva que se puede clasificar a este torneo tan importante previa a una Copa del Mundo como lo harán en el 2026? Sí, hay una ilusión, hay una ilusión de todos, el cuerpo técnico, los jugadores, ustedes los periodistas, los aficionados. Está la ilusión de poder clasificar y estamos con esa ilusión, vamos a prepararnos, sabemos que vamos a tener un partido duro con Costa Rica, pero la ilusión está ahí y esperemos sobrepasarla y poder estar en esa Copa. Profe, quisiéramos conocer un poco su punto de vista en relación a esta confirmación del amistoso contra una selección o un rival europeo, Islandia. ¿Qué opinión le merece? No, las mejores de las opiniones es un rival europeo que nos va a hacer de mucho bien, inicialmente para iniciar trabajos, para preparar ese partido de marzo y que nos va bien, nos viene bien como inicio de trabajo, de reunir nuevamente el grupo para irlo proyectando a lo que es ese compromiso importante que todos queremos realizar en el mes de marzo y que podamos empezar un trabajo de, se puede decir, de conocimiento nuevamente, de volver a reunirnos y que el grupo esté ya enfocado a lo que va a ser ese partido de marzo. ¿Cuántos futbolistas de la MLS en este momento están confirmados, por ejemplo, que estarán? No, no hay ningún confirmado ahora, eso lo va a hacer el profe el año entrante cuando lo decide. En este momento todos tienen posibilidades de estar y tenemos que esperar la fecha límite para dar los nombres, quiénes son los jugadores que están en ese momento, en posibilidades de venir a ayudarnos para realizar, para unir fuerzas y que podamos realizar ese partido de marzo. Por no ser fecha FIFA, por ejemplo, hay un pedido seguramente, ¿no?, de los equipos que se enfrenten, en cuanto a la calidad de jugadores, de futbolistas o de legionarios. Bueno, yo creo que eso se cae por su propio peso, ¿no?, porque nosotros vamos a intentar utilizar lo mejor que tenemos, lo que podamos utilizar en el momento, como tú lo acabas de expresar, no es fecha FIFA, no hay obligación de los clubes que nos lo presten, pero tenemos que armar un grupo bueno, un grupo que nos dé la posibilidad de respuestas a lo que va a ser ese partido de marzo y que queramos iniciarlo con una nómina que sea apta para competir y que podamos ser bien evaluados a lo que es ese partido con un rival europeo. Como miembro del cuerpo técnico, ¿cómo han recibido, por ejemplo, que no va a continuar Najar en la MLS? De momento, al menos se termina contrato y lo derrume el Kioto. Bueno, son jugadores que tienen todavía posibilidades de seguir jugando, puede que pasen a otros equipos de la MLS, no lo sabemos, y eso lo van a decidir ellos en su momento para tomar las decisiones más convenientes, porque saben que son jugadores de selección nacional y necesitamos que estén jugando. Profe, ¿cómo se planificará en el inicio del 2024 el tema de microciclos? ¿O todavía están madurando? ¿Cómo se estará comenzando este tipo de trabajos, pero este amistoso internacional? Sí, todavía no se ha empezado a planificar, se están empezando a dar fechas inicialmente. Inicialmente, inicialmente tenemos el microciclo del partido que se va a realizar en enero, y de ahí se van a seguir desarrollando los siguientes microciclos que vamos a necesitar para llegar bien a ese partido. Hemos visto que están tratando de meterse a fondo con el apoyo a las selecciones juveniles, se lo consulto por el trabajo del profesor Redín, primero en los Panamericanos y ahora también con la Sub-20. ¿Esa es la intención de parte de este cuerpo técnico, poder fortalecer también los equipos juveniles en selección nacional? Sí, es una meta, se puede decir que a largo plazo, pero también con un presente muy promisorio, porque no cabe duda que de esos jugadores Sub-20 y Sub-23 son los que nos vamos a beneficiar en la mayores para un futuro, porque necesitamos un número grande de jugadores, y queremos tener de las categorías de abajo jugadores que nos den esa posibilidad como se vino haciendo anteriormente, y que eso nos permite a nosotros ir adaptando al jugador a lo que son esos entrenamientos o partidos de las mayores, para que no sufra ningún traspié o ninguna diferencia, porque con la orientación del profe Redín se está haciendo un paralelo de lo que son los trabajos nuestros de mayores con trabajo de las selecciones juveniles para que estos jugadores tengan el conocimiento de lo que se hace en las mayores. ¿Qué le parece el fútbol base con el cual estamos trabajando en la actualidad, en el fútbol hondureño? ¿Qué ha diagnosticado este cuerpo técnico? Bueno, hemos diagnosticado que la mayoría de jugadores, hay muchos jugadores de edades buenas, se puede decir, de edades entre 20 y 23 años, que todavía están en las categorías de abajo, y son jugadores que pueden ser jugadores ya de primera, y que ojalá puedan tener ese espacio en los equipos de primera, y esos jugadores puedan tener ese roce, ese roce con la profesional que nos venga bien a las mayores, y esa es una ganancia que va a ser para Honduras, porque va a tener muchos jugadores jóvenes que están en un momento bueno que se puede dar, y en un momento puede ser utilizado en selección mayor. ¿Y la liga de primera división qué le ha parecido? ¿En la cual torneo? Bueno, la disputa que siempre ha surgido, unos equipos con muchas más posibilidades de clasificar, otros que vienen haciendo su trabajo, y creo que han ido clasificando lo que mérito han hecho para llegar a la final. Tenemos mucho por mejorar, en algún momento el profesor Reinaldo Rueda hizo un comentario, a que no siempre nos creamos que tenemos la mejor liga, que hay mucho por mejorar, ¿qué piensa Alexis Mendoza sobre el tema? Es que siempre hay que mejorar, nunca hay que quedarnos en lo que tenemos. El fútbol va evolucionando, y así mismo tiene que ir evolucionando también Honduras. Honduras no se puede quedar con este fútbol que tiene, sino tenemos que mejorar para tener un fútbol de mucha más élite, un fútbol de mucho más trámite, y un fútbol que sea mejor visto. Y yo creo que esas son palabras que todos coincidimos con eso, de que la liga tiene que ir mejorando. Se ha mejorado, pero se tiene que mejorar mucho más, y eso es en todos los países que se da. Casi siempre se pide que la liga nunca se quede estancada, sino casi siempre esté evolucionando. Porque así como evoluciona la liga, también evolucionan los jugadores, evoluciona su fútbol, evolucionan sus aficionados, evoluciona el mismo fútbol, lo que se presenta para que los aficionados vayan a ver. Y ese es un atractivo que nunca se debe dejar de hacer, que siempre las ligas siempre busquen mejorar para el bien de todos. ¿Tenemos la mejor liga de Centroamérica? ¿O como que nos estamos engañando, profe? No, yo no digo que tengamos ni la mejor ni la peor. Digo que tenemos una liga que nos está soportando lo que podemos estar haciendo, porque si se pueden dar cuenta lo que pasó en el último enfrentamiento de los equipos en las diferentes confrontaciones internacionales, no nos fue tan bien. Entonces hay que mejorar en esas confrontaciones internacionales que la liga nos dé la posibilidad de que se pueda participar a nivel internacional en un buen nivel. Y eso hay que conseguirlo rápidamente para el bien del fútbol de Honduras. Están ilusionados como cuerpo técnico por lo que se hizo contra México. Acá de repente son parámetros los que se ponen, ¿no? Parársele bien, por ejemplo, a un país como México. No, lo que se viene haciendo creo que es fructífero para todos. Los jugadores están poniendo de su parte la directiva, los aficionados, en el acompañamiento, ustedes con el respaldo y nosotros con el trabajo. Creo que este es un trabajo de todos, es un trabajo de todos. Y creo que ahí estamos mostrando el camino correcto y que ojalá lo podamos seguir todos para el bien de Honduras. Profe, para finalizar, ustedes como miembros del cuerpo técnico que aún se encuentran en el país, ¿cuándo viajan para pasar las vacaciones con su familia y cuándo regresan al país? Todavía no tenemos fecha para irnos, pero sí tenemos que regresar los primeros días de enero para el partido que va a haber en ese mismo mes.